¿Sabes que se vino muriendo todo el calor? ¿Se lo dice? ¿Se lo dice? ¿Se lo dice? ¿Tiene estabilizador de imagen también? No, pero ¿Vieron la... ¿Lo estamos probando? ¿Nunca la sacamos? Si no entienden Hay un televisor que en el caso de la telecasa no funciona Televisión de HD De todas esas instituciones No sé, el televisor que tenemos en el nivel es HD alta definición pero esto es Full HD y 4K y que no lo soporto ¿Le habéis? Cualo que pueden ver el clima es aquí ¿Y 4K? ¡No se como se verá! 6,7K Ah, sí, cuadro no es un poquito ¿En la rueda? Sí 4K 60 cuadros Esta es la grasa Y encima La gracia de Para el medio del porte de estrés Claro, lo prestas todo Entonces, tiene muchos cuadros para hacer con el cámara lenta Claro, o sea, tiene 60 cuadros por segundo El teléfono mío Y encima en cámara lenta ¿No? ¿Mirás bien? Sí Y buena calidad tiene 720 120, la chica La chica es la de la definición Si, se apaga la pantalla 120 120 ¿No? ¡No! ¿No? 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 ¿No?